No hay nada igual como tú, eres mi cielo y mi luz La fe que me hace creer que todo puedo vencer Eres como te soñé, tal como te imaginé Eres mi príncipe azul, no hay nada igual como tú Casi no puedo creer que tú me quieras querer Contigo soy tan feliz, tan solo vivo por ti No importa donde tú estés, mi amor aquí yo estaré Eres mi príncipe azul, no hay nada igual como tú Dime que siempre conmigo vas a estar Dime que siempre voy a poderte amar Quiero tenerme toda una eternidad Dime que siempre tu vida me darás Dime que siempre conmigo volarás Eres mi todo, tú eres mi tesoro No hay nadie igual como tú, eres mi cielo y mi luz La fe que me hace creer que todo puedo vencer Eres como te soñé, tal como te imaginé Eres mi príncipe azul, no hay nada igual como tú Más te narró Res Es Lo ¡Gracias!